hola compañeros de youtube hoy les voy a enseñar cómo reparar o configurar los datos móviles en nuestro celular marca alcatel modelo es el sm-g900v para esto nos regresamos nos vamos a menú configuración en la pestaña colección y de las redes nos vamos a desplazar a la opción más redes a redes móviles nombres de puntos de acceso a los tres puntitos perdón nos vamos aquí al signo de más el nombre le vamos a poner telcel lo voy a configurar para telcel si lo quieren para movistar cambian los parámetros en este caso yo lo tengo liberado y voy a tengo chip telcel y va a ser para telcel nos vamos a crear apn y le vamos a escribir internet .itcel .com aquí en el nombre de usuario web gdrs aceptar contraseña web gdrs 2003 y aceptar y nos vamos aquí a tipo de autentificación .com tipo de apn default vamos a los tres puntitos y le ponemos guardar y aquí vamos a seleccionar el telcel y como ven aquí ya me aparece en la parte de arriba el indicador de las flechitas donde el tráfico de datos ya está en función para comprobar el internet vamos a tratar de buscar algo aquí en la red alguna dirección electrónica como ven aquí ya tiene tráfico de internet y listo ya pueden usar sus datos móviles de esta forma se configuran los datos móviles para la compañía telcel saludos y les invito a que se suscriban a mis canales saludos y hasta la próxima .com